Comenzando siempre por el once que plantea Xavi Aguado y que es el que puede formar Lluís Carreras para medirse al Alcorcón. Con Manu Herrera en portería, Isaac, Guitián, Vallejo y Rico. En zona defensiva, por delante, el regreso de Eric Morán con Javier Ross y con Dorca. Y Néstor Zay Lanzarote en las bandas y arriba, a riesgos con Ángel. Bueno, a riesgo porque yo creo que si está medianamente bien lo pondrá, pero no hay problema de decir que si no está a jugar a Dungu. Yo creo que si ve que tiene posibilidades de rendir a un 80 o 90% yo creo que pondrá a Ángel antes de que a Dungu. Y luego también la otra duda que tenía era si realmente estaba bien Morán. Creo que está bien y para mí Morán en el sistema que quiere utilizar Lluís Carreras es un jugador fundamental. Un jugador que le da mucho empaque al equipo, le da mucha salida de balón y mucho criterio a lo de jugar. Yo creo que se han notado muchísimo en los partidos que han estado porque el equipo no ha enlazado ni una combinación desde atrás, vamos, en ningún momento. Y eso yo creo que es fundamental para la forma de entender el juego. También estaba la duda que tenía el interior, como Dorca, no es un jugador a lo mejor que en esa posición. Pero bueno, después de la aportación que tuvo en estos dos últimos partidos, pues pienso que lo mantendrá en el equipo. Pero bueno, ahí puede aparecer Julio, si hubiera estado al 100% o Sergio Gil. ¡Gracias!